¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Project02 Wii Edition, esta serie que como ya sabéis tenemos pendiente y además había muchísimas ganas de empezarla. De hecho también fue la serie ganadora la que ganó en la votación que hice ya hace bastantes meses en mi antiguo canal, así que bueno, ya es hora de empezarla como os prometí, 2.0 aquí con mi careto para que os riáis un buen rato de cómo me cago, porque estos juegos la verdad es que dan bastante miedo. Bueno, me dejo ya de tontería y vamos a meterle caña, partida nueva, espero que disfrutéis porque como ya os digo es un juego que me va a costar trabajo, aunque me encanta... A ver, casa embrujada no, este es un modo, casa embrujada es un modo exclusivo de esta versión, ¿no? de Wii. Historia, bueno, como ya os digo, ¿no? a mí los survival horror me encantan, pero telita, ¿eh? me dan bastante, bastante grima. A ver, normal, bueno, aquí tenemos otros, dos nuevos modos, ¿no? dos modos de dificultad extra que podemos desbloquear, que ahora mismo pues no los tenemos por supuesto, hay que terminarse el juego. Y bueno, elegimos normal y empezamos chavales, empezamos con Project 02 Wii Edition, un juego bastante espectacular, en mi opinión, y de los que desgraciadamente el mercado pues no abunda. Así que bueno, vamos a disfrutar aquí de la intro. ¿Habéis? ¿Recuerdas nuestra promesa? ¿Sabes? No, 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 nunca te quedaré. ¡Mayu! 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 Mayu se ha pegado una hostia terrible. Bueno, miradla, se ha partido toda la pierna. Vamos a jugar aquí en la noche, ¿verdad? ¿No? Ya, ya. Ay, la mariposa Ay, la mariposa Ay, vaya a su ritmo Corre, chiquilla Que te deje atrás Bueno, bueno, bueno Ya se va complicando aquí la cosa Ha pegado un cambio el escenario brutal Stop, Mayu Que mal rollo, colega Vale, ahora sí Que ya controlamos al personaje, parece Controles básicos Bueno, de esto vamos a pasar Bueno, chavales Comentaros, comentaros que Ah, vale, coño Digo, ¿qué pasa? Que no va Comentaros que Esta versión Este juego Lo estoy jugando en la Wii U Este juego de Wii Lo estoy jugando en la Wii U Que además lo rescala Lo rescala en HD La consola Y se ve La verdad es que se ve bastante bien Se ve Hombre, se ve bastante mejor Que en una Wii Original He pasado He pasado de jugarlo en el emulador Porque, bueno Eran bastante Quebraderos de cabeza Y, bueno Juego el Wii original En mi Wii U Y ya está Y lo capturo desde ahí Que como ya os digo Se ve Se ve bastante bien Uy, Mayu Mayu Juniu No me metía yo ahí Pero vamos Ni de coña Que se pierda la cosa Si quieres Que no hubiera corrido tanto Uff Cagueta Yo no me acercaba ahí Ni muerto La aldea perdida Pues si Ya la hemos encontrado nosotros La aldea perdida Bueno señores Project 02 Empezamos Con esta nueva serie Aquí para el canal Espero de verdad Que la disfrutéis El pueblo El pueblo Tiene una pinta Súper acogedor Muy muy acogedor Yo he escuchado Que las personas Que se pierden En la forza Estaban Lloradas Ahí Quizás Quizás Nos encontramos En esa ciudad Vale Capítulo 1 Capítulo 1 La aldea perdida Vamos a darle caña Bueno Bueno el pueblo Madre mía El pueblo Chavales Os aconsejo Os aconsejo Que tengáis a mano Unos cuantos Unos cuantos Puedo ver los tejados De las casas Os aconsejo Que tengáis Una buena docena De calzoncillos Limpios Y bien blanquitos O braguillas En este caso Si hay alguna chica Porque Los vamos a manchar Los vamos a manchar Pero bien manchados Ya os lo adelanto Que este juego Este juego Caga Y caga bastante Bueno Y más aún Si lo juego Un cagón Realmente Como yo Durante la partida Bueno Esto es para guardar la partida Bueno En este título comentaros Que Iremos encontrándonos Recortes Algunos recortes De periódicos De prensa Notas informativas Tipos como Resident Evil Como los Los documentos Los documentos De Resident Evil Que yo Os iré leyendo Como Tampoco es mucho texto Os lo leeré yo Para que Luz de brillante Venga Esto es para recoger objetos Como no Esto tampoco es un RPG Digamos No es que Tengamos miles Y miles De palabras No de texto Y yo creo que Así pues bueno Puede estar mejor Que callado ¿No? Ahí callado Y vosotros Solo leyendo Lo leo yo Y ya está Un bolso negro Con varios papeles dentro Hay un artículo De periódico Con fecha de hace un año Crecen los temores Sobre el topógrafo Desaparecido Recortes de periódico Aumenta la preocupación En torno a un topógrafo Que habría desaparecido Mientras visitaba El emplazamiento De la nueva presa De Mizukami Masumi Makimura De 26 años Fue a estudiar Algunos monumentos Históricos Que serán Cubiertos por el agua Tras la construcción De la presa Fue visto por última vez Hace hoy Cinco días Se abandona la búsqueda Del topógrafo Anda mira que bien La búsqueda de Masumi Makimura El topógrafo desaparecido Del día 4 Ha cesado Ayer se cumplieron 10 días Desde su desaparición Mientras inspeccionaba El emplazamiento De la futura presa De Mizukami Bueno pues El topógrafo Me parece a mi Que lo tiene Bastante Bastante difícil Entre los recortes De periódicos Hay una foto De una joven pareja Los recortes De periódicos Vale Imagino que el Mizukami Será el chico Masumi ¿No? Creo que era Masumi Pues Lo tiene Lo tiene jodido Amigo Masumi El menú Venga Vale Bueno aquí ahora Nos bombardearán A lo que son Tutoriales Hostia Ya no estamos Ahí tenemos La primera Visita Madre mía Que me iba a adentrar Yo aquí Mañana Hoy no Mañana Mañana Joder Bueno 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 ¿No lo estás viendo Que sí que hay alguien? No 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 Esa mano Ahí ves tú Como esa mano No era de tu hermana Gua 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 Mio Estoy Aquí Ay la cagueta Casa Osaka Lo mejor de todo Es que se meten Dentro ¿Vale? Son Muy listas ¿No? Y se meten Aquí dentro Ay Dios mío ¿Qué está ahí? La fea Vale Ya no está Hemos tenido un buen recibimiento Un muy muy buen recibimiento A ver Bueno la ambientación es cojonuda La ambientación es sublime Muy muy buena Ahí tan tétrico todo Joder No hay nadie No hay nadie aquí No hay nadie ¿Quieres mirar? ¿Quieres mirar? Sí, claro No tiene otra cosa mejor que hacer Que echar un vistazo Mayu Mayu ¿Qué pasa? ¿Cuál es el permiso Tres No hay niña No hay niñas No hay niña No hay niña Pues será cargado, nada más, así de claro. No lo sé. Voy a tener que seguirlas, seguramente, a las fantasmitas. Uy, las cortinas estas, qué mal rollo me dan. Sabía que estabas ahí, sabía que estabas ahí. Lo sabía. A ver... Qué remedio, habrá que seguirla. Joder, vaya... Ahí se ve algo, se ve algo entre la rendija de la cortina, no quiero asomarme mucho. Parece ser que no hay nada. Hay algo en el suelo. Linterna. Todavía le quedan pila. Se habrá dejado alguien. Esto es algo, al menos. Solo hay un poco caldito en el hospital. Madre mía, qué mal rollo, colega Qué mal rollo Bueno, pues nada, vamos Tutorial, joder, es que no Ponen tutoriales hasta para examinar objetos Me cago en la leche, venga ya A ver Nos tratan directamente como retrasados O que no, no sé Que necesitamos hasta que nos pongan Que pulsando el A se recogen los objetos No lo entiendo Libreta de la dama Masumi, soy Miyako He venido a buscarte, volvamos a casa juntos Juntos podemos salir de aquí Si lees esta nota, por favor grita Estoy segura de que no andaré muy lejos Estoy segura Sí, estás segura de que te va a matar Y mi puñetera hermana solo sabe decir tontería De que si quiere, no estamos solas De que si hay alguien Madre que te parió Quita del medio ya Que siempre tienes que ir detrás Pesad Quita, hombre Es que es quitado Te meto la linterna por un orificio Que yo me sé A ver, vamos a explorar eso un poquito Un poño cubre un objeto Del tamaño de una persona Atrás, buscar Vamos a buscar Espero que no salga otra vez aquí la tía esta Vale Es un espejo simplemente Vale, vale, vale Pues nada, vamos a volver ¿No? Vamos a volver por Por donde hemos venido Otra vez ¿Por qué? Eso digo yo ¿Por qué eres tan pesa? ¿Sabes de todas las esquinas? Vale, creo que se ha metido por aquí Creo que se ha metido por aquí La figura se dirigía a esta habitación Y ese primero Uff Pues yo no la abriría Si piensas que está ahí esperándote al otro lado Pero bueno Como nosotras somos curiosas Vamos a explorar No, no hay nada Mejor Vale, aquí tenemos varios objetos Vamos a cogerlos Sobre la cámara oscura Bueno Creo que ya va siendo hora De que nos den Nuestra cámara de fotos Bueno, mirad Ahí la tenemos Esto va a ser nuestra arma En todo juego Eso es La cámara oscura Es una cámara oscura No es un hombre que no debería existir No es un hombre que no debería existir ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar a ti? Este dispositivo es más peligroso... La cámara oscura... ¡Leo! ¿Es eso...? ¿Hay alguien ahí? Ahí se escucha algo, ¿eh? Pasos... Esos son pasos... Cámara oscura... Bueno... Eh, bueno, sí, venga, estoy explicándonos cómo funciona y todo el rollo... Vale... Apuntamos... Con el mandito, ahí... Guay, guay, guay... Vale... Eh, bueno, chavales, ya deciros, ¿no? Que... En este juego no vaya a haber un tiro, un solo tiro... Aquí... Ni tiros, ni... Libreta de la dama... Como ya os digo, aquí no hay tiros, no hay AK-47, no hay granadas, no hay nada... Aquí lo único que hay son muchos fantasmas, muchos sustos... Y... Fotografías... A menudo hay un sonido extraño cerca del altar... Es como una especie de canción que resuena desde el subsuelo... Será sólo el viento urulando a través de esta vieja casa... O habrá algo al otro lado de la pared... Uff... Como ya os digo, aquí... Tenemos gente, tenemos apariciones inquietantes... Muchísimos sustos... Y nuestra cámara, ¿no? Nuestra cámara oscura como... Como única arma... Vamos a coger estos objetos... Hierba medicinal... Vale... Hay alguien aquí... Nos dice nuestra... Hermanita... Examinar... Parece que allí hay algo... Fisgar... Mmm... ¡Hostia! La... Puta... Madre... Había un... Estaban estrangulando ya a alguien... Joder... Si lo llevo a saber, no miro... Si lo llevo a saber, no miro... Vale, bueno, pues ya está... Vamos para la puerta... Ok... Es que nadie... Sip... Sip... Vamos para la puerta... Vamos para la puerta... Pero, no, tenemos... ...el tipo... Me lo he llevado. ¿Dónde está? Otro tutorial. ¡Ay, señor! ¡Qué ganas tengo ya de que me dejen en paz con los tutoriales! ¿Dónde está la tipa? ¡Ay, que viene aquí otra vez! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera asquerosa! ¡Fuera, fuera! ¡Otra vez! ¡Pero, espera! ¡Ce la perra! Si no me da tiempo, tío. A ver, me voy a poner mejor... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? que está aquí. Algo, algo. Ay, que está aquí. Otra vez. Otra vez. Es verdad eso que dijeron de que habían aumentado la dificultad en esta versión. Joder, porque es que ya el otro ya era difícil de por sí. ¿Dónde está, tío? Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Vamos, 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 vamos. Toma. Ahí. He necesitado, he necesitado lío, eh. Venga, que te voy a dar el próximo. Ah, que ya se ha acabado. Bueno. Bueno, pues menos mal. Joder. Hay que cogerle el pulso, ¿eh? Hay que cogerle el pulso porque no es tan preciso, digamos, como el mando. Hay que estar ahí. Bueno, ya le iremos pillando el truco, por supuesto. La presencia ha desaparecido. Vale. Filamentos, venga ya, que me ponen nerviosos, coño, con tu tutorial. Es que además tengo que poner la barra ascensora, la tengo muy alta, la tengo muy alta y el mando no es... Es todo lo preciso, ¿no? Que pueda. Para el próximo episodio voy a ponerla un poquito más baja para yo poder así. Otra vez está ahí. Otra vez estás ahí, chica. Para poder, ¿no? Controlar bastante mejor, porque tengo que levantar, como veis, bastante el brazo. Así que, bueno, ya lo solucionaré para el próximo. A ver. Hombre, estaba claro que iba a estar cerrado. ¿Qué ha sucedido? ¡Ay, mira cómo nos mira! ¡Madre mía! Como habéis podido observar, ¿no? También este juego luce así una especie de granulado. Efecto así de película antigua, ¿no? Película de terror japonesa antigua, que le sienta muy, muy bien para... Bueno, ayuda bastante en lo que es la ambientación del título. Libreta de la Dama. Esta es la, bueno, la número uno. La aldea perdida. Hasta yo he oído los rumores que corren sobre este lugar, sobre una masacre, el día de un festival, que borró la aldea del mapa, sobre las piedras guardianas gemelas que atraen a los viajeros a la aldea. Eh, sobre cómo, una vez, se han cruzado las puertas... Tori. Será o japonés. Eh, no se puede volver. La aldea está envuelta en una noche maligna y eterna. Las carcajadas de una mujer resuenan en sus calles. Solo sobrevivió una chica de la aldea. Perturbador, cuanto menos. Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha dado, chica? Que vas ahí... Tienes más miedo que yo. Dios, ya te pesan la braguilla, ¿no? Te pesan ya. ¿Dónde es que tienes que tener ahí poca cosa? Normal. Yo estaría igual. Vale. Vamos a examinar... Bueno, eso ya lo examinaremos. Bueno, chavales, voy a grabar la partida. Vamos a dejarlo aquí. Este episodio en plan piloto, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que es este Project 02 Wii Edition. Una serie que, como ya os digo, y seguramente muchos estarán de acuerdo conmigo. Da muchísimo miedo. Muchísimo miedo. Y va a ser espectacular. Lo vamos a pasar seguramente en grande. Sobre todo con el 2.0, que yo creo que le da un toque bastante bueno a los episodios, a la serie en concreto. Así que nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber estado ahí, por haberlo visto. Nos vemos muy pronto en el siguiente. Un abrazo. Un abrazo.